Así que Jesús viene y nos cura, no nos imputan la gracia por ahí fuera, no, no, Cristo se coloca en el corazón, ¿lo ven? La redención es el corazón de la creación, esto dijeron los españoles en Trento. Si Cristo viene, se coloca en el corazón, y si no, no es Cristo. Vuelvo a la pregunta de esta mañana, cuando Cristo viene, ¿se coloca en el corazón o en la periferia? ¿Lo ves? Y ahora por última parte, pues la resurrección vendrá clara, esta es la resurrección que llamamos salvación, para abreviar, ¿qué es la salvación? Sea lo que sea la salvación es aquello que explica que Cristo se encarnara, y que Cristo se encarnara explica la creación, ¿lo ven? Entonces, si una persona o el mundo no se salva o no se ha de salvar, queda sin explicar por qué Cristo vino, y queda por explicar por qué Dios tuvo la humorada de crear. Por el hecho de que se condene una sola realidad mundana, una piedra, por ejemplo. Si yo cojo una piedra y digo, esta piedra no tiene sentido, al final, dentro de cuatro millones de años no existirá. Bueno, existirá no es posible, porque nada se destruye, todo se cambia, pero, en fin, digo, digámoslo así, yo veo que esta piedra no será nada dentro de dos millones de años. Si eso fuera verdad, dos interrogantes. ¿Para qué vino Cristo? Hablo de una piedra, ¿eh? ¿Para qué vino Cristo? Si la piedra desaparece sin sentido. Y segundo, ¿y para qué la creó Dios? Si la piedra no tiene sentido. ¿Ven la integración? No se puede tocar ninguno de los puntos sin que todos se muevan. Y hoy estamos trastocando los puntos, todavía estamos en la separación, y una separación que nos lleva al ateísmo. Nos preguntamos, ¿pero es verdad que después de la vida hay vida? ¿Es verdad? ¿Acuerdan ustedes de Life After Life, de Moody, la sorpresa mundial que causó? Y uno dice, ¿eh? ¿O es que hemos dejado de ser cristianos? Viene un médico y demuestra que hay vida después de la vida, y todo el mundo se entusiasma. Pero no lo sabíais. No lo sabíais. Que si la salvación no sucede en el cogollo del hombre, no sucede. Y si la salvación no es el destino de la creación, no sucede la salvación, pero tampoco sucede la creación. Pero si hay cosas, es porque se han de salvar. Porque si no se hubieran de salvar, no habría cosas. ¿Cuál es el sentido de la creación? La resurrección. Digo de la creación del pino, del pino y del insecto, ¿cuál es el destino de la creación? La salvación. Y esto lo celebramos por lo menos todos los domingos en la misa. Lo sabíamos. ¿Y esto es lo que celebramos? Esto lo sabían los cristianos primero. Bueno, ponemos un poco de paréntesis de descanso y entraremos en la salvación después. Bueno, después del recreo, vamos ahora a San Pablo, seriamente. Suplico que mientras hablo, lean ustedes el esquemita de la pizarra, en el cual esquema, el número tres, es el que va a ser explicado ahora, pero como desarrollo, como evolución, se quiere decir, como desarrollo total de la creación. Si cortáramos aquí, aquí, después de la venida de Cristo, diríamos, Cristo es el desarrollo total de la creación. Es verdad. ¿Qué da de sí la creación? Pues un hombre Dios. Casi nada, dígate. Un punto en el cual lo creado y lo creador se juntan. Este es Cristo. Mírate qué aventura. Esto cortando, eh, quedándonos un poco más de la mitad. Si cortamos por la encarnación de Cristo, ¿cuál es el sentido de la creación? Pues todo se creó para que Cristo viniera. Él es el sentido de la creación. Pero he dicho que no podemos cortar aquí. Ahora viene el tres. ¿Cuál es el sentido de la encarnación de Cristo? Y lo dice Pablo. Cristo vino para que todos nos salváramos. La redención de Cristo famosa, que he dicho que no vino para redimirnos, pero en este sentido sí que vino. Cristo vino para que todos nos... Es decir, la eclosión de la redención, de la encarnación de Jesús, es la salvación total. Si no nos salvamos, se malogra la encarnación de Cristo. Y si Cristo no se encarna, se malogra la creación. Fíjense que es cortar las cosas. La creación sin la encarnación no tiene sentido. Dios no programó la creación para sí. La programó con una dinámica hacia el doce. Y cuando Cristo viene, no es el final de la historia. Dios programó la venida de Cristo como final de la creación, como intermedio de la creación, y como punto de partida de la salvación universal. Esto está explicado. Cuando hablo de salvación, hablo de que toda la creación es salvada. San Ireneo, por si alguien tiene dudas, que lea San Ireneo, que no es fácil de leer. Pero que es un hombre luminosísimo. Un griego, obispo de León, a finales del siglo II. De esto vamos a hablar ahora. Porque si no estamos en la personalización, lo cual está bien dicho, si la persona se entiende en el sentido de Bunier, la totalidad del ser, entonces funciona. La personalización de la salvación, si se entiende mal la personalización, tiene un peligro. Y es creer que el objeto de la salvación, el número tres, la salvación, la vida eterna. ¿Quién es el sujeto y el objeto? ¿A quién coge la vida eterna? Al hombre. Eso está bien dicho y mal dicho. Si el hombre se entiende como desde aquí, desde la encarnación, como cima, cima a lograr. De la creación y de la redención, entonces la salvación tiene por objeto al hombre. Pero hay que entenderlo en totalidad, en todo aquello que el hombre es y significa. Yo, cualquiera de ustedes puede decir lo mismo, sin las canciones que me cantó mamá en la cuna, no sería yo. ¿Verdad que no? Estaría más, bueno, ¿qué pasa? Más inquieto, más inestable. Fíjate, ya. Entonces, de alguna forma, si yo me salvo, salvo las canciones de mamá y con ellas a mamá. Toma. Pero es que además yo no sería el que soy. Si no hubiese oído, por menos en la infancia, cada mañana, los pajarillos en el árbol del jardín. Con lo cual yo no puedo salvarme sin salvar conmigo los pajarillos que me cantaron. Pero es que además, yo soy el que soy gracias a las berzas que he comido. Luego yo no me salvo sin las berzas. Salvo las berzas al salvarme. Pero es que las berzas no serían sin la luz del sol, la clorofila. Luego al salvarme salvo al sol. Y por eso San Pedro, fíjate, que papa de esplendor veritatis, San Pedro. Dice, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva, para decir un cosmos. En los cuales, como fruto de la aventura humana, la justicia y la verdad habitan. Ahora tenemos unos cielos donde la verdad no la conocemos, ni la jugamos todavía como toca. Y en las berzas o en los ríos, que fíjense ahora al revés, que contaminamos. Los ríos se salvan en nosotros y nosotros los salvamos gracias a los ríos y los estamos pudriendo. ¿Damos cuenta de lo que significa esto? Toda la contaminación que estamos virtiendo compromete la salvación de la creación, que es la mía. Lo saben los oncologistas. Hablamos de la vida humana solo. Los ríos, el hombre lo necesita. El hombre, la amazona, el hombre. El hombre, el hombre salvado. La salvación necesita los ríos. Y las estrellas, y los pajaritos que se nos mueren, y los conejos que exterminamos. Entonces la salvación. Pedro dice, no se puede salvar uno sin salvar consigo la creación. Y por eso la escatología, de la que también hemos hablado, nos dice que al final la salvación es universal. ¿Quién se salva? Toda la creación. ¿Lo ven? Esta se parte de un punto y se ensancha hasta la venida de Cristo. Esta venida de Cristo otra vez es un punto de síntesis o de síncope, y después se abre otra vez hacia la salvación. Y por tanto, Cristo no está quieto ni satisfecho hasta que toda la salvación se salve, San Pablo. Cristo, ¿lo ves? Y toda la creación no está quieta ni satisfecha hasta que descanse en Cristo, San Agustín. Ahora, ¿se entienden estos temas que manejaban los cristianos en los primeros siglos? ¿Sabían más que nosotros? No sabían más que nosotros, pero vibraban sobre una onda más auténtica que nosotros. Un analfabeto puede ser más auténtico que un sabio, porque la razón no es la última palabra. Amar conduce más cerca de la realidad que entender. Y por eso no hace falta entender demasiado, sobre todo en estos temas de hoy. Hace falta sentir, sentir. Y si tú logras meterte en la creación y vibrar en la frecuencia de la creación, muy pronto te das cuenta de que todo esto camina, suena y canta, y que termina en algo que no termina nunca. Entonces sí dudamos de nuestra salvación, ¿qué es? Que estamos desconectados de la creación, ¿lo ves? Mira. Y como estamos destruyendo la creación, mira por dónde nos sale ahora la verruga. Como estamos destruyendo la creación, dudamos de la salvación. Es correcto. Es correcto. Son verdaderos filósofos aquellos que ponen en duda la salvación. Porque son consecuentes. ¿Consecuentes de qué? De una devastación del planeta. Del planeta y adelante. Sí, sí. Devastar el planeta conduce a dudar de la salvación. Porque si lográramos devastarlo, no nos salvaríamos. Así de sencillo. Y así de verdadero. Y eso significa justamente el centro, la encarnación de Jesús. Cuando Dios llega, que es la consumación de las cosas, Dios. Cuando Dios llega, llega hombre. Y hombre es creado. Luego destruir cualquier paceta de lo creado es destruir la presencia de Dios. Lo que hagáis a cualquiera de los pequeños, me lo hacéis a mí, decía Cristo. Con lo cual habría unas dimensiones increíbles. Matar un pajarillo sin sentido, se hace a Dios. Apagar el sol de un cañonazo, si fuera, ya lo habíamos hecho, si llegáramos, sí. Apagar el sol de un cañonazo, pues va contra Dios. Estropear la creación, repercute inmediatamente en la redención. La mayoría del mundo de hoy es ateo y no cree ni en Cristo, redentor, ni en la salvación. Es decir, ni en la vida después de la vida. ¿Está claro? Es un problema de salvación. ¿Dónde está el problema? Pues aquí. El problema de salvación está en la creación. Gracias. 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 Gracias.